Anticorrupción apoya que el juez pida la imputación de Ábalos por ser el jefe de una trama criminal. Por ser el jefe de una banda criminal. A lo mejor al superjefe es más jefe que el jefe. Por eso puede ser imputado el señor Sánchez. Es que claro, el número dos del Partido Socialista Obrero Español, este partido que es el partido más corrupto de la historia de Europa, va a ser imputado por ser el jefe de una trama criminal. Es que esto ya no tiene nombre. Y otra cosa importante, el jefe de la trama criminal, ¿usted cree que en un momento determinado, que ya le están tirando, se están alejando de él como si fuera un apestado, en un momento determinado le va a lanzar ese puñal envenenado a Sánchez? Sí, si lo llevan al límite. Lo que pasa es que esto se está poniendo muy peligroso. Estamos en una situación en la que podemos ver cosas nunca vistas, propias de películas de gángsters. Aquí hay más peligro del que parece. Y Sánchez es un tipo peligroso. Y su entorno es un peligro. No hay más que ver quiénes estaban ahí. No hay más que ver cómo se comportaba Avalos, esa forma de hablar que tiene, esas maneras. Es un quinquí. Es un verdadero. No, es un quinquí. No es un insulto. Es una calificación. Es un quincayo, un quincallero. La forma de hablar, cuando alguna vez un periodista le interpeló esa chulería. Es propio de un quinquí, del típico tío que dice, me cago de encontrar a un chulo en la discoteca. A un tío que en un momento dado llega a las manos o te manda algún amigo que te pegue. Y ese es el contexto. Yo creo que sí puede cantar. Puede cantar. De hecho, ahí yo creo que algunas cosas que van a ir apareciendo van a venir. Seguramente de su entorno, filtradas por su entorno. Esto es una guerra. Una guerra a muerte entre el mal absoluto y el quinquí. Pero yo creo que Sánchez, al contrario que aquella famosa X de los Gal, ese número uno que es la X de hoy en día, sí no va a servir. No va a servir como barrera. Pedro Sánchez no puede acabar bien. Además, es necesario dar un ejemplo importante con Pedro Sánchez. La sociedad, la justicia y la política española, la España política y la España social, necesitamos dar un escarmiento en Sánchez y un mensaje muy claro no solo a Sánchez, sino a todos los Sánchez que hay en España y en la política, que son muchísimos. Y hay que dar un giro, un golpe de timón. Y hay que hacer un escarmiento con esta gente. Un escarmiento no en base a la venganza ni a la revancha, sino una cuestión de justicia. Una justicia ejemplar. Ejemplar que diga el que venga a un aviso a Navigantes. Se ha acabado la fiesta, como en el programa de Alvise. Pero esta vez de verdad, con contundencia, se ha acabado esto ya. Ya estamos hasta el gorro de pipas. Al próximo que venga, ese va a Chirona y además vamos a ver si endurecemos las penas para que sea prisión permanente.